¡Aquí está el silbato final! Ahí están, campeones de Copa. Al final lo han conseguido para alegría de su entrenador y lo que es más importante de sus aficionados que ya lo están celebrando por todo lo alto. Consiguieron el título, siempre recordarán este momento porque son los campeones. Es siempre un placer ver partidos tan reñidos como este y sobre todo ver a campeones tan decididos luchando por la victoria. ¡Miren qué fiesta! Esto demuestra la gran importancia de este título para los jugadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.